Bueno, a mí, antes de nada, encantado de estar aquí con vosotros y comentar lo que hacemos. Nosotros, Ignacio, José Miguel y yo, somos investigadores, somos profesores y nos dedicamos a investigar, a intentar entender lo que nos rodea, pero luego nos dedicamos también a intentar explicarlo. Y esto tiene diferentes aspectos que yo creo que es importante. Agade me dijo, quiero que vengas y nos cuentes un poco tu experiencia en esto de divulgar. Esto que os voy a contar a continuación no es tanto una charla científica o de divulgación, sino os voy a compartir, voy a comentaros algunas estrategias que he ido utilizando a través de prueba y error y aprendiendo. No hay nadie enseñado tampoco para divulgar, aprendiendo a intentar trasladar este conocimiento que tenemos nosotros y que cada uno en su ámbito. Yo soy genetista, yo me dedico a la genética, José Miguel nos acaba de decir que es bioquímico, Ignacio después es microbiólogo, cada uno en su campo. Si vais y visitáis este último artículo que he publicado también recientemente, ahí explico cuál es mi visión de la divulgación. Y una de las primeras cosas que quiero resaltar es la palabra necesidad, sobre todo aquellos investigadores que estamos en un ámbito público, estamos en centros públicos de investigación. Yo creo que es un privilegio que estemos haciendo lo que estamos haciendo, nos encanta y pues hemos podido acumular conocimiento en un pequeño ámbito del saber, pues en mi caso, en el caso de la genética, con lo cual yo creo que tenemos una responsabilidad de intentar explicar, de intentar difundir, de intentar divulgar. Claro, divulgar es simplificar, pero simplificar sin perder el rigor. Se trata de hacer entendible lo que hacemos nosotros en el laboratorio sin que se pierda un ápice del rigor. Yo suelo decir que tenemos que ser capaces de explicar todo lo que hacemos. Yo trabajo con animales de investigación, sabéis, otro tema polémico, casi tanto como el que nos acaba de contar José Miguel y que está creciendo también, y hay que romper estos mitos y hay que intentar explicarle a la gente que es normal trabajar con animales, que a todos nos encantaría no tener que utilizar animales, pero que en estos momentos siguen siendo necesarios e insubstituibles, si queremos entender de verdad cómo se desarrollan las enfermedades o cómo desarrollar terapias. Claro, lo que uno tiene que poder divulgar es de lo que conoce. Yo, por mucho que me ponga, pues no voy a poder divulgar sobre ondas gravitacionales. No es mi campo. En cambio, si me preguntan sobre animales modificados genéticamente, es un eufemismo de animales transgénicos, si os presento estos ratones, estos ratones fluorescentes, pues este ya es mi campo. Y esto son una serie de imágenes que entran muy por la vista. Aquí no hace falta decir cuál es el animal transgénico. Y además, cuando más allá de lo que es la imagen, más allá de decir, mira, este ratón me lo llevo en el bosillo, me lo llevo a la discoteca y cuando se ilumina con luz negra, pues de repente voy a triunfar en la noche. Pues más allá de estos ratones fluorescentes, una vez has captado la atención, decir que estos ratones en particular han sido importantísimos en medicina regenerativa, porque estos ratones son verdes, todas sus células son verdes. Por ejemplo, también las de la sangre. Si estamos estudiando transplantes de médula ósea y estamos utilizando células de estos ratones en ratones que no son transgénicos, de repente podemos seguirle la pista a las células verdes y podemos ver cómo se implanta esa médula ósea una vez transplantada. Claro, cuando trabajamos con ratones, la gente, pues lo primero que se pregunta es ¿cómo vas a estudiar una enfermedad con algo que no se parece nada con nosotros? Y esto es algo que entra por la vista también. Dice, hombre, pues si trabajaras con algún primate, si trabajaras con un chimpancé, con un bonobo, con un orangután, con gorilas, con animales que se parecen mucho más a nosotros. Pero claro, estos ratones se parecen muy poco. Entonces, tras muchos años, uno llega a la conclusión de que a veces el poder de la imagen realmente es el que lleva esa información. Y como todo en esta vida, pues depende de cuándo nos miremos a los animales. Si nos los miramos en adultos, pues tenemos aquí un humano y un ratón y nos parecemos relativamente poco. Pero si nos lo miramos durante el desarrollo embrionario, fijaros, aquí, porque le veis la colita al embrión de ratón, pero si no le vierais la colita, veríais que se trata de embriones extraordinariamente semejantes. Se trata de intentar utilizar imágenes que nos permiten decir, efectivamente, una vez en adultos, los animales no se parecen mucho, pero cuando nos estamos desarrollando, ¿dónde vamos a desarrollar las extremidades? ¿Dónde vamos a dorsear la cabeza, el corazón a la izquierda, el hígado a la derecha? Todas estas decisiones fundamentales las vamos a tomar de forma muy parecida. Y por eso hay que salir, y hay como hace José Miguel e Ignacio en sus ámbitos, pues hay que salir a diferentes ámbitos a contar y a contar a la calle, a la gente, a la sociedad, pues que esto de experimentar con animales sigue siendo útil y sigue siendo extraordinariamente necesario. Claro, el poder de las imágenes funciona en los dos sentidos. Funciona tanto para convencer y para transmitir como para generar anticuerpos, como para asustar. Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir José Miguel, que por cada problema, por cada miedo que se infunda en la sociedad, a nosotros nos cuesta años, nos cuesta años de intentar solucionar el problema. O sea, yo puedo transmitiros lo importante que es la experimentación animal, pero si enseño a este ratón, y este ratón triunfó hace unos cuantos años, me va a costar muchísimo. Este ratón no entra por los ojos. Un ratón que le nace una oreja de la espalda no es normal. Entonces, a pesar de que esto es un experimento también de medicina regenerativa, a pesar de que esto no es una oreja, parece una oreja, pero no es una oreja, a pesar de muchas otras considerandos, esta es una imagen de aquellas que realmente nos generan un problema. Claro, estar expuesto a experimentación animal, pues quizá no tanto, o a veces también similar a como le pasa a José Miguel con los transgénicos, pero claro, no todo el mundo está de acuerdo con estas cosas. Entonces, frecuentemente los periodistas se acercan a nosotros y nos dicen, nos plantean debates. Gente que estáis a favor, gente que estáis en contra. Bueno, probablemente esta no sea la pregunta. Y no hace tanto, hace unos cuantos años, vienen unos periodistas y fomentaron un debate. Y luego vino el fotógrafo, que resultó ser un fotógrafo muy creativo, que dijo, os voy a tomar unas fotos a la persona que representaba un grupo animalista y a mí, que representaba a los favores de experimentar. Les voy a tomar una foto detrás de un fondo blanco, porque os voy a integrar vuestras imágenes con el texto. Y dije, estupendo, estupendo, adelante. Claro, la foto que sale después es esta. Y entonces, fijaros que nadie se lee el texto. Nadie se lee el texto. Porque esta imagen lo que transmite es que aquí hay dos personas que están en una rueda de reconocimiento. Y una de las dos tiene que ser culpable. No sabemos de qué, pero una de las dos tiene que ser culpable de algo. Con lo cual, esto de la exposición genera a veces estos riesgos. Y en parte debido a esto y debido a la necesidad de transmitir información, hace un par de años hemos lanzado este acuerdo por la transparencia en la experimentación animal, en la cual lo hemos promovido desde la Confederación de Sociedades Científicas de España, desde la COSCE, en la cual están adheridos un montón de universidades. Y lo que queremos es enseñarle a todo el mundo que quiera, que tenga interés, que es extraordinariamente regulado el proceso de poder empezar a hacer una experimentación con animales, que sigue siendo necesario, que solamente se utiliza en animales cuando no se puede utilizar cualquier otra aproximación que no requiera la utilización de animales, que hay que pedir permisos. Todo esto hay que contarlo y hay que salir. Y hay que fomentar que vengan los periodistas, que vengan los equipos de televisión, las radios, y que entren. Me acuerdo que cuando lanzamos este acuerdo por la transparencia, hace un año y pico, hace un año y medio, rápidamente me llamaron las televisiones al Centro Nacional de Biotecnología, vieron una cadena de televisión de ámbito estatal, queremos entrar en vuestro animalario, no hay problema. ¿Dónde podemos grabar? Dónde queráis. ¿Cuánto tiempo podemos grabar? El tiempo que queráis. ¿Y qué es lo que podemos grabar? Pues lo que queráis. Entonces entran por ahí, con su cámara, seguimos hablando, y al cabo de un rato, el cámara, que estaba ya aburrido de estar grabando los ratones, se me queda mirando, me dice, oye, estos ratones parece que están bien, ¿no? Pues claro que están bien, pero fijaros, fijaros lo que representa el quitar ese velo de oscuridad que tradicionalmente, pues en los años 90, probablemente debido a lo que había pasado con los transgénicos vegetales, con la parte de experimentación animal, mucha gente se sintió como diciendo, asusta, decir, esto no voy a hablar de este tema porque es un tema polémico. Pero cuando no hablas de un tema, alguien habla de ese tema por ti. Y si no hay un contrapunto, si los que están en contra de la experimentación animal presentan su argumentación y no tienen un contrapunto de los que podemos aportar el por qué seguimos utilizando animales, realmente tenemos un problema. Yo, como os decía Águeda, yo trabajo con una enfermedad rara y pues sigo utilizando modelos animales. Y aquí de nuevo, es una enfermedad rara que también entra por los ojos. Trabajo con genes de la pigmentación y trabajo con las enfermedades raras, una de ellas que está asociada cuando estos genes dejan de funcionar. Esto es el albinismo. El albinismo que, lejos de lo que la gente pueda pensar, no es un problema de pigmentación, es un problema de visión. A estas personas lo que les pasa es que ven muy mal. Tienen una agudeza visual inferior al 10% y esto en este país y en muchos otros países de la Unión Europea quiere decir que son ciegos legales. Esto quiere decir que no pueden conducir. Luego tendrán problemas o no por la falta o por la disminución de pigmentación, pero esencialmente es un problema de visión. Y claro, ¿cómo lo transmitimos esto adecuadamente? Mi experiencia en la divulgación de estos temas tiene mucho que ver con la imagen de nuevo. Y aquí quiero resaltar el papel de esta persona que es Ana Iturralde. Esta es una fotógrafa profesional. Ella es freelance, ella trabaja para muchos medios, pero por azar casi que coincidimos y fue muy importante para la fundación de esta asociación, la Asociación Alba, que es la Asociación de Ayuda a Personas con el Albinismo. Cuando tienes que divulgar sobre un tema, siempre tienes un reto. Tienes que divulgar a gente que no necesariamente está versada en el asunto. Pero cuando tienes que hablar de una enfermedad, de una patología, y cuando a quien estás hablando son personas que tienen esa patología, no solamente es un reto, sino que es una responsabilidad. Y aparte, pues es complicado, es complicado. ¿Cómo le vas a contar a una persona que no ve bien? Que no ve bien. Ella lo sabe perfectamente, ¿no? Pero se lo tienes que contar de una manera que sea entendible y que le sea útil. Y para eso tienes que echar mano de imágenes, por ejemplo, con las que nos permitió hacer ANA a lo largo de los años, ¿no? Con ANA hemos hecho muchísimas colaboraciones y sus imágenes, como veréis, hablan por sí solas, ¿no? Y hemos hecho multitud de actividades con personas con albinismo de todas las edades. Y si os creéis que divulgar ante una audiencia de personas adultas es complicado, plantearos lo que es divulgar frente a una colección de niños, que son niños, luego tendrán albinismo, ¿no? Pero son niños. Eso sí que es un reto y os invito. Con lo cual, gracias a mi interacción con ALBA, pues realmente hemos podido progresar, creo yo, en lo que es el entendimiento, en la concienciación de, en general, de las enfermedades raras, que son aquellas que afectan a menos de una de cada dos mil personas, pero que globalmente afectan a un montón de personas. Hay miles de enfermedades raras y tenemos 48 millones de habitantes en España. Nada menos que 3 millones de personas están afectadas de una manera u otra de algunas de las enfermedades raras. Y esto es la realidad de los movimientos asociativos. Por eso, la responsabilidad de la divulgación también entra cuando ocurren hechos totalmente inesperados, cuando de repente nos enteramos de unos padres que utilizan a su hija para conseguir dinero. Y esto, como recordaréis, hace un año y medio, hace dos años, pues triunfó en los medios y generó una polémica. Entonces, casi que una de las cosas que yo me vi obligado es a explicar que esto era la excepción, que el movimiento asociativo no es así, que las asociaciones que están detrás de todas estas enfermedades raras no tienen nada que ver con lo que estaba sucediendo con este caso. En el caso del albinismo, lo que hemos hecho también con Ana es hacer varios libros. Uno de los primeros libros que hicimos fue este, en el cual planteamos lo que era el albinismo en dos ámbitos muy distintos. Todos los humanos sobre la Tierra tenemos los mismos genes, y todos podemos estar expuestos a desarrollar las mismas enfermedades. Pero, ¿es lo mismo ser una persona con albinismo en Europa o en África? Pues en principio, desde el punto de vista de la genética, debería ser lo mismo, debería ser similar. Pero socialmente, o a nivel de cuáles son las consecuencias de ser una persona con albinismo en Europa o en África, no lo es. Y este libro es el resultado de responder esta pregunta. Estas son imágenes también de Ana, en la cual transmitimos que estas son personas que tienen problemas para ver y que son diversas, porque hay un montón de genes. Hay como 20 genes que están asociados a diferentes tipos de albinismo, con lo cual, cuando planteas y presentas personas y les pones nombre, claro está, después de haberles pedido permiso y que te hayan autorizado a utilizar sus imágenes, pero les pones nombre como que personalizas la situación y como que yo creo que transmites más el tema. Este es un tipo de albinismo, este es una persona negra, este es un chico negro de Camerún, evidentemente no es negro porque tiene albinismo, pero fijaros, es un tipo de albinismo distinto. Este, por ejemplo, es otro tipo de albinismo, otra chica que también hemos diagnosticado en el laboratorio. Y esta chica además resulta que es periodista y resulta que además tiene una productora de vídeo y con ella, con Patty, decidimos hacer un proyecto para explicar cómo de mal ve a una persona que ve mal. Esto puede parecer una tontería, pero es muy difícil, ¿no? Una persona ciega, desgraciadamente, todos sabemos lo que es una persona ciega. Cerramos los ojos y ya está. Eso es ser ciego, no vemos nada. Pero, ¿cómo de mal se ve cuando se ve mal? ¿Qué quiere decir tener menos de un 10% de agudeza visual? Entonces, lo que lanzamos fue este vídeo que se llama Lo ves. Esto es una persona que está en el asiento de copiloto, está detrás de un coche y esto es lo que ve. Esto es lo que ve una persona con albinismo a través del cristal sentada en el coche. Lo que hicimos con Patty, fuimos a un hospital, miramos todos los parámetros de su ojo, su nivel de contraste, su distancia focal, su capacidad de discernir su resolución y todos estos parámetros oftalmológicos los pusimos en la cámara de cine. Con lo cual, la cámara de cine pasó a tener la visión objetiva y con esa cámara nos fuimos al supermercado, al cine, a tomar unas copas, a la playa, etc. Y es el resultado, lo tenéis ahí varios... Es difícil de ver, porque efectivamente eso es lo que quiere transmitir. Transmitir en 10 minutos qué es lo mal que ven estas personas. Luego, imágenes que transmiten mucho más de lo que cuentan. No hay que decir mucho. Esto es una hija que está poniéndole crema a su padre. Aquí esta imagen que os sugiere, además de que esta persona, que es una persona con albinismo, tiene que protegerse. A mí me sugiere genética. A mí me sugiere que esta hija, que es hijo de esta persona, que es con albinismo, esta hija no es albina. Con lo cual, aquí os está diciendo que estamos hablando de mutaciones recesivas, que evidentemente tienen que estar las dos presentes. Tienes que heredarlo del padre y de la madre para poder manifestarse. Si heredas una, siempre tienes una copia normal que te va a poder servir para funcionar. Esta otra chica que se está bañando en la piscina, ¿qué me sugiere? Me sugiere que esto es un niño que se puede bañar como cualquier otro niño, pero el hecho de que no tiene pigmentación hace que si se quiere bañar en el exterior, pues tiene que protegerse. Claro, si esto ocurre en Europa, ¿qué pasa en África? Cuando el sol afecta a una persona que ni tiene crema, ni tiene acceso a crema, ni la va a tener nunca, ni tiene acceso a ropa, ni suele tener acceso a sombras, pues de repente tenemos estas laceraciones, estas tumoraciones, que si no se retiran, pues lo que causan es que esto genere unas metástasis, este cáncer de piel genera una metástasis, y esto hace que esta persona, de forma gratuita e innecesaria, simplemente por ser una persona con albinismo, haber nacido en África, muera a los 40 años, en el resto del mundo puede vivir el tiempo que puede vivir, en África, pues va a morir mucho antes porque va a tener ese problema. Pero esto es una maldición divina, ¿qué pasa? ¿Que todas las personas con albinismo en África están expuestas a tener esto? Pues no necesariamente. ¿Qué pasa cuando una niña nace en África, por ejemplo en Guinea, y resulta que se traslada a Europa y crece en Europa? Pues pasa esto. Esta es Ana, esta es una chica que nació en Guinea, pero que ha vivido toda su vida en Europa, es una chica negra con albinismo, pero fijaros que no tiene estos desarrollos. ¿Qué os sugiere esta imagen? Es un niño con albinismo que está jugando al ajedrez. Si os fijáis en las piezas, fijaros que las terminaciones de las piezas tienen un contraste máximo, blanco y negro. La falta de contraste hace que necesitemos resaltarlo para resaltar qué tipo de pieza es para jugar al ajedrez. Por ejemplo, mirad a este chico, este chico que está leyendo y está leyendo frente a un atril. Su pupitre está muy cerca. A mí me sugiere muchas cosas esta imagen. A mí me sugiere que una persona con albinismo, si no tiene acceso a estos atriles, va a tener problemas de espalda, porque se tiene que poner a 5 centímetros del libro para leer y si se tiene que acercar al libro, pues va a ser complicado. Mientras que si lo hacemos así, va a ser mucho más fácil. Nosotros lo hacemos en animales y lo hacemos mediante modificaciones genéticas similares a las que nos hablaba antes José Miguel y tú puedes explicar los diferentes métodos de generación de modificaciones genéticas que conocemos desde hace más de 30, 35 años. Inyección, utilización de células troncales, sustitución de núcleos, que fue lo que dio lugar a Dolly. Y esto puede ser relativamente complicado para explicar y para intentar. Entonces, hace un tiempo se me ocurrió echar mano de esto. Se me ocurrió echar mano de intentar simular el genoma como un motor. En un genoma tenemos 20.000 genes. En un motor no sé cuántas piezas tenemos, pero tenemos unas cuantas. ¿Qué hacemos en el genoma? Pues quitamos un gen y vemos qué es lo que pasa. Si no sabemos cómo funciona un motor, ¿qué hacemos? Quitamos un tornillo y vemos si el motor sigue funcionando. Si es un tornillo que no es muy importante, seguirá funcionando. Igual hará un ruidito. Si resulta que es un tornillo excepcional, que es el que estás unido a la correa de distribución, pues el motor va a dejar de funcionar. Luego hay imágenes que entran también muy por la cara. Este es un caso de obesidad mórbida asociado a una inactivación de un gen que tiene que ver con el control de la saciedad. Esto también ocurre en humanos. Si no tienes este gen del control de la saciedad, ya vas comiendo sin límite. Cuando, por ejemplo, estás utilizando los animales para cosas comportamentales y para alteraciones neurológicas, por ejemplo, te puedes preguntar ¿qué es una ataxia? ¿Qué es la falla de coordinación? Pues aquí tenéis un ratón que le falta un gen que es importante para la coordinación, que está en esta especie de barra que va girando y fijaros que parece gracioso, parece que se cae, pero evidentemente eso es lo que ocurre también en los humanos, que les falla la coordinación. Y eso lo podemos utilizar. Y esto hace también que los pocos ejemplos que tenemos nosotros en animales, los poquísimos ejemplos, no en Europa, por supuesto, pero sí en Estados Unidos, en los cuales sí que tenemos ya después de muchísimos años, probablemente este salmón transgénico haya sido una de las especies más investigadas y más controladas y más experimentadas y que finalmente recibió la aprobación en Estados Unidos, no aquí. Y que cuando esto ocurre, pues hay que contarlo. Últimamente lo que habéis visto y hablaba Agueda es que tenemos unas nuevas herramientas, herramientas que son herramientas para la edición genética que vienen de las bacterias gracias a este señor, a este microbiólogo de la Universidad de Alicante, Francis Mojica, que fue quien las descubrió hace 25 años en las anilas de Santa Pola y que se pueden, pues se pueden simplificar al máximo, ¿no? En definitiva, son unas proteínas que cortan el ADN, cortan el ADN, pues guiadas por una molécula del RNA, ¿no? Harto de echar mano de fotos que estaban siempre por internet a que voy haciendo una foto yo mismo de una, imprimí una imagen de un DNA y hay que ir cortando el DNA porque básicamente esto es lo que hay que transmitir. Estas son las herramientas que cortan el ADN. Pero luego, a los pocos meses de yo hacer esta foto, resulta que unos investigadores japoneses utilizando una microscopía de fuerza atómica me lo enseñaron en vivo y en directo. Esto es una proteína de estas de Cas que están asociadas al sistema CRISPR que está asociado a una molécula de DNA y que, fijaros en los segundos y a tiempo real va a cortar la molécula de DNA y veréis que aparece una hebra de DNA con lo cual, pues efectivamente estos son herramientas que cortan y al cortar lo que nos sirven es para corregir, para generar y para inactivar y para editar genes. Esto puede ser relativamente complicado para contar cuando lo estás intentando explicar a una audiencia porque lo puedes simplificar al máximo, puedes decir, bueno, una vez se ha producido el corte las células tienen que reparar este corte, se tiene que inactivar, se tiene que editar, esto tiene sus consecuencias, pero si estamos utilizando la palabra editar constantemente, ¿por qué no echar mano de los procesadores de texto? ¿por qué no echar mano de los ordenadores? que es lo que todo el mundo entiende, ¿no? Todo el mundo entiende qué es lo que pasa cuando estamos escribiendo texto y nos equivocamos, ¿no? Y por ejemplo, esto es una frase que utilicé hace poco en una charla en Málaga que de repente pones una frase y te das cuenta de que te has equivocado en algo, que si fijáis esta frase aquí hay un error, se me ha ido la mano y entonces de repente esta A no debería estar aquí, entonces, ¿qué es lo que hago yo de forma instintiva? Pues de forma instintiva localizo dónde está el error, voy con el cursor y le pongo la letra correcta y la letra correcta es la que finalmente me restituye. Esto es efectivamente lo que estoy haciendo a nivel genético cuando estoy utilizando estas herramientas, estoy cortando y estoy sustituyendo las letras y esto lo puedo hacer de una forma muy precisa y lo hago, por ejemplo, echando mano también de películas, estos son los que yo llamo y otras gentes también llamamos los ratones avatar, pero avatar no como lo llaman los oncólogos que tienen un significado muy preciso, sino en este caso como el significado de la película, estos bichos azules que están de alguna manera conectados con las personas porque lo que quiero transmitir aquí y eso es exactamente lo que podemos hacer ahora en el laboratorio es que yo puedo generar un modelo animal que tenga exactamente la misma mutación que yo he diagnosticado previamente en una persona con nombre y apellidos, con lo cual ese ratón que pasa a tener esa mutación pasa a ser el avatar de esa persona y ahora yo si tengo una propuesta terapéutica, tengo una droga, tengo un medicamento que yo quiero testar y antes de ponerlo en circulación tengo que testar eficacia y seguridad, ¿dónde voy a mejor testar esa seguridad y eficacia que es exactamente en ese ratón que tiene esa misma mutación? En el tema del CRISPR, en el tema de la edición, por supuesto, hay muchos aspectos polémicos y no hay que ignorarlos y por ejemplo, pues por ejemplo, también pues ha salido el tema de intentar editar nuestro genoma, editar los embriones, ¿no? Pues yo creo que puede parecer razonable y justificado investigar. Otra cosa es que esté de acuerdo en que utilicemos estas herramientas para modificar nuestro genoma. Yo creo que todavía simplemente no tenemos la pregunta adecuada. Mientras no la tengamos no creo que ni nos tengamos que plantear esta pregunta, pero no hay que echar mano de, no hay que rehuir hablar de todos estos temas. Una cosa que cuando se divulga hay que tener mucho cuidado es lo de generar falsas expectativas y aquí la responsabilidad es doble. La responsabilidad es del que lo cuenta y el que recoge nuestros comentarios y luego transmite ese artículo el periodista, el comunicador que va a preparar un artículo con nuestras opiniones y luego va a generar un titular. Los titulares pueden ser muy útiles o pueden ser muy complicados. Fijaros este artículo que comentaba algo que yo pues comenté sobre estas herramientas. Curar enfermedades raras ya no es una quimera es una certeza. Claro, no os podéis imaginar la cantidad de correos electrónicos que recibí después de este artículo yo porque básicamente lo que transmite este artículo es que esto ya es una realidad. Lo que transmite al menos el titular es que ¿dónde me tengo que apuntar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mi hijo tiene esto, mi hija tiene esto, ¿qué es lo que puedo hacer yo para echar mano? Claro, si leemos el texto veremos exactamente lo que dije yo que no es exactamente lo mismo. Fijaros, fijaros, esta es la frase. ¿Será posible curar las enfermedades raras? Coma, ya no es una quimera es una certeza. Fijaros, como simplemente cambiando un par de palabras algo que es como una potencialidad que quiere ser optimista que quiere ser algo que da esperanza se convierte en una certeza con lo cual hay que ir con muchísimo cuidado. Yo suelo en las charlas de CRISPR, en las charlas de edición, las charlas en las cuales muchas sociedades científicas y muchos centros hospitalarios ya están pensando en ver cómo se pueden subir al carro porque parece que es un carro al cual nos tenemos que subir todos y tenemos que generar unas terapias para curar todas las enfermedades. Yo suelo echar un poquito de agua fría, echar un poquito de agua fría en el sentido de que cautela y prudencia porque todo lo que conocemos hasta ahora de capacidad de cortar nuestro ADN para suscitar los cambios que queremos esto lo hacemos con una precisión estupenda pero la precisión de los mecanismos de corrección los que van a ser en definitiva responsables de que se incorpore la letra correcta o no eso ya no lo controlamos tanto. Esto es un ejemplo que yo creo que ilustra lo que os estoy diciendo en este caso cada una de estas líneas es una célula pluripotente inducible una célula IPS célula humana de una enfermedad determinada y lo que querían los investigadores siempre se va a cambiar esta G por esta T y lo consiguen en un montón de casos fijaros una cantidad de casos en los cuales se incorpora la letra correcta pero desgraciadamente lo que tenemos que convivir todavía es que hay un montón de otros casos en los cuales ocurren una serie de alteraciones no previstas que no queríamos y que siguen ocurriendo con lo cual yo creo que estaríamos faltando a la verdad si trasladamos que esto es una realidad terapéutica ya evidentemente que hay múltiples variantes y cada vez sabremos más y cada vez podremos mejorar pero todavía el riesgo que estamos asumiendo al utilizar estas herramientas para generar la corrección en el gen que corremos es demasiado alto todavía nos falta poder bajar ese riesgo algo que sea asumible no vamos a conseguir el riesgo cero pero tenemos que bajarlo algo que sea asumible para convertirlo en una herramienta terapéutica y acabo diciéndoos que esto de la edición genética es increíble en 4 o 5 años nos ha cambiado la vida a muchos yo he tenido experimentos en el laboratorio que durante 20 años y repito 20 años 20 años caben muchas tesis caben muchos investigadores predoctorales y postdoctorales que no pudimos responder una pregunta que queríamos hacer porque sencillamente no teníamos las herramientas para hacerlo ahora con las CRISPR lo podemos hacer y esto da idea de la gran cantidad de aplicaciones que han aparecido a raíz de nuestra capacidad de editar el genoma esta es una diapositiva que suelo usar para acabar estas charlas en las cuales me refiero a la edición es de un visionario de los pocos visionarios que tenemos en la actualidad ayer uno de otro otro visionario lanzó un cohete hacia Marte con un coche dentro probablemente el anuncio más caro de la historia este es George Church que está en Boston y George Church se le ocurrió si utilizamos ceros y unos codificación binaria para codificar imágenes o sea las imágenes que tenemos en nuestro móvil o en nuestro ordenador en definitiva son ceros y unos pero ¿qué tal si en lugar de ceros y unos utilizamos las letras del código genético GATC? es un código más rico no tenemos dos caracteres sino que tenemos cuatro estos son cinco fotogramas de una yegua galopando y estos cinco fotogramas están construidos con pixeles y tú puedes identificar la posición de los pixeles y el nivel de gris de los pixeles y esto lo asocias a una cantidad de letras determinada pues utilizando las herramientas CRISPR este investigador codificó la información de cinco fotogramas en el genoma de una bacteria y esto te permite enviar la bacteria al otro lado del mundo y tu colega secuencia el genoma de esas bacterias decodifica la información y vuelve a obtener la misma imagen ¿esto para qué sirve? pues no lo sé y probablemente esto no sea la pregunta Francis tampoco sabía para qué servía lo que estaba estudiando cuando empezó a investigar estas repeticiones que aparecían en las arqueas que vivían en las salinas de Santa Pola esto sirve para demostrar que es posible utilizar estas herramientas para codificar información ¿dónde nos va a llevar este experimento? pues no lo sé el tiempo lo dirá bueno muchas gracias por vuestra atención y si estáis interesados me podéis seguir y podéis ver cosas que tengo por ahí por internet gracias aplausos Gracias.